Y vamos a ocuparnos ahora de la historia de los argentinos y el dólar. ¿Por qué este hábito tan arraigado en los argentinos, en nuestro país, de atesorar dólares que lo convierte, convierte la Argentina en la segunda nación en circulación de moneda norteamericana después de Rusia? Los argentinos y el dólar, informe especial de Visión 7. ¿Actualmente compra, compraba dólares? No, 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 nunca, nunca. ¿Por qué? Porque me parece que es una manera de volvernos a recordar lo que pasó en el 2001. Dólares no es la moneda de acá. Hay gente que piensa diferente, pero yo no, no compro dólares, no compré y tampoco compraría. No, no compro. ¿No compra, por qué? Porque me maneja de manera nacional. ¿Y cuál es su modo de ahorro? En pesos. ¿En pesos siempre? Sí. ¿Y cómo, a través de plazos fijos, de inversión? Sí, así en plazos fijos, inversiones. Tengo mi casa. Lo que está sucediendo es un espanto, nada más, es un espanto todo esto. ¿Qué es un espanto? Un espanto de cómo está manejando el dólar. Acá no lo veo bien. Sí, compré. ¿Y para qué, por qué? Motivos de necesidad en algún momento, pero no para viajes. No fue lo más específico para un viaje, digamos. ¿Para ahorrar? Alguna que otra vez, en otros tiempos sí. En otros tiempos sí. ¿Cuál es su modo general de ahorro, si es que se puede ahorrar, no? Pesos. Pesos porque el dólar está, para mi gusto, está demasiado alto. Las distintas opiniones sobre el dólar le avivan un debate siempre presente en el escenario argentino. No obstante, esta tensión tomó un nuevo impulso desde que el gobierno manifestó su intención de cambiar la singular obsesión nacional por atesorarlos, reservando esa moneda únicamente para el intercambio comercial. Claro que este hábito, pese a lo difundido, no se sostiene a la hora de evaluar su rendimiento como alternativa de ahorro, según coinciden los analistas. Haciendo el ejercicio de qué pasaba con 3 ahorristas que ponían 10.000 pesos en 3 opciones diferentes. Acciones de la bolsa local, un plazo fijo en pesos, o compraban dólares. Esto en enero del 2003. ¿Qué resultado habían tenido para mayo del 2012? Bueno, nos dio que el que invirtió en las acciones de la bolsa local en mayo del 2012 tendría 43.000 pesos. O sea, de 10.000 a 43.000. Quien optó por un plazo fijo tendría de 10.000 a 21.400 pesos, o sea, menos que el que invirtió en acciones. Pero el que compró dólares iba a tener en mayo del 2012 13.100. O sea, estamos hablando de mucho menos incluso que quien compró un plazo fijo en pesos. Claro, Argentina tiene una larga historia de inestabilidad monetaria y en algún sentido es justificable que la gente tenga desconfianza en la moneda. Son años lo que cuesta lograr que la moneda local logre la confianza del público. La última fue el año 2001, cuando después de 10 años que nos quisieron hacer creer que un dólar era igual a un peso, de repente estalló todo, se acabó la convertibilidad y ni siquiera se podían retirar los depósitos que tenía la gente en los bancos. Después de todo esto, se inicia un proceso de recuperación y hoy recién veíamos este estudio que hizo Andrés Haciaín del CEMOP comparando las distintas rentabilidades, los distintos rendimientos de activos alternativos y el dólar claramente está en desventaja. ¿Por qué la gente sigue creyendo que es más seguro ahorrar en dólares, depositar dólares, tener dólares abajo del colchón? Inclusive cuando fue la crisis del 2008, crisis que tuvo Estados Unidos, que fue la crisis inmobiliaria, aquella de la burbuja de Estados Unidos, la gente compraba dólares por las dudas. ¿Por las dudas de qué? No se sabe porque estaba comprando justamente la moneda del país en crisis. Pero esta desconfianza también lleva a que se produzcan hechos como el actual. Un dólar ilegal, un dólar que está movido por especuladores, por aquellos que trabajan con negocios ilícitos y quieren sacar la plata del país y están dispuestos a pagar 5 pesos con 50 o 6 pesos para poder sacarla sin declarar y quieren hacernos creer que ese es el precio del dólar y no el dólar que se comercia oficialmente a 4 pesos con 49, 4 pesos con 50. Claro, hay dificultades y el gobierno está tomando prevenciones para que no haya una fuga de capitales, fuga de divisas. Estas prevenciones lo que se espera es que se normalicen y las reglas que se establecen se puedan cumplir y quien tenga que viajar pueda acceder sin problema a los dólares, quien quiera tener una cuenta de ahorro en dólares lo pueda tener, declarándola, diciendo de dónde sacó los fondos, los recursos o los pesos para tener esa cuenta. Esto esperemos que a lo largo de las próximas semanas se vaya normalizando. Y queden claros que aquellos que están cometiendo un delito sean los que sean perseguidos y no el público en general. Y mientras tanto tratar de sacarse de la cabeza esto de que la moneda más segura es el dólar o si tengo dólares, esta es lo que me da más confianza. También se puede tener confianza en pesos, se pueden hacer inversiones en pesos en el país y lo que hay que hacer es reclamarle a los bancos que también respeten las reglas y no sean ellos los que hacen especulación con el dinero del público. ¡Gracias!